Suscríbete a nuestro boletín hace unos días la marca Beauty Blender, creadora de la esponja de aplicar maquillaje que revolucionó el mundo de la belleza, lanzó al mercado Bones Liquid Whip Longwear Foundation, su primera base de maquillaje y mientras estuvieron anunciando su nuevo lanzamiento había mucha expectativa entre los seguidores y fanáticos de la esponja. De hecho cuando los fans de la marca se enteraron que el nuevo lanzamiento sería una base, se mostraron muy interesados en probarla. Eso hasta que una bloguera mostró los 32 colores de la colección los que al parecer para muchas no eran para todos los tonos de piel. Desde ese momento muchas blogueras y otras amantes del maquillaje empezaron criticar la marca por no ser lo suficientemente inclusiva y dejar fuera tonos de piel muy comunes, especialmente entre las latinas y las afroamericanas. Fueron muchos los comentarios negativos en contra de la nueva base que cuesta 40 dólares y viene un innovador empaque. De hecho muchos coinciden en contra de los tonos claros son prácticamente iguales. De hecho de los 32 colores, 25 son para tonos de piel clara o mediana y solo 7 son aptos para pieles más oscuras. Ante tantos ataques y malos comentarios, la marca rompió el silencio y le envió un comunicado a la revista Cosmopolitan. De nuestros 32 colores, la mitad de ellos están formuladas para tonos de piel morena y oliva. De verdad queríamos que todo el mundo encontrara su color y nuestra fundadora Rea Ann Silva no solo es latina sino también una maquillista profesional que normalmente trabaja con mujeres de color. Así que ella es una experta en esa gama de colores, expresó Beauty Blender en dicha emisiva. Las que tienen la piel bronceada o más oscura saben muy bien que encontrar el color perfecto de base, tiene mucho que ver con encontrar tu subtono de piel y ahí es donde Rea Ann vio un vacío en el mercado para mujeres como ella y su familia bicultural. Bones ofrece una variedad de tonos desde neutro, cálido, frío y oliva y un tono azul ultramarino para crear un tono profundo. Lo cierto es que muy aparte de las críticas por la limitada variedad de colores, hasta ahora la fórmula de la base líquida ha tenido excelentes reviews e incluso muchos la han catalogado como una de las mejores del mercado en este momento. Ahora solo les toca comprobarlo por ustedes mismas, ¿te animas a probar esta nueva base? ¡Gracias!